Bueno, así que pueden ir ahí, tomar un rico desayuno, almuerzo, merienda o cena en Havana, ¿eh? Bueno, acá estamos. 5, 6, 7, 4. En un ratito nos vamos a encargar de Renata, chicos, que no hicimos hoy. Antes de la pausa vamos a hablar de Renata, que viene más que elegante Paola Zelaya. Bueno, elegancia. Bueno, Nilda, ¿qué está pasando, sobre todo, con la Secretaría de Protección Ciudadana? ¿Has querido ir a ver lo que es la central de monitoreo? No te dijeron que no, sino te dijeron que hay que pedir autorización. ¿Cómo fue esto? Sí, 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 lo que fue así. Esto fue ya hace tiempo, cuando, a poco tiempo de asumir en esta nueva conformación del Consejo Deliberante, llegaban allí al Consejo a presentarse los distintos secretarios, cosa que nosotros celebrábamos, porque nos parecía fantástico tener este diálogo permanente, no puede estar divorciado el Ejecutivo Deliberativo, y nos pareció bárbaro. Bueno, entonces, cuando se hablaba de las cámaras de seguridad, yo dije, qué fantástico, voy a ir a visitar el centro de monitoreo, a lo que el secretario de la masquera me dice, no, de ninguna manera, tiene que pedir autorización. Entonces yo dije, yo recién me entero que un concejal tiene que pedir autorización para ir a ver un centro de monitoreo. Pero, además, cuando todos sabemos que en las grandes ciudades, en las ciudades importantes donde el centro de monitoreo funciona como debe funcionar, está a la vista absolutamente de todos. De hecho, para nombrar algo tan cerca, La Plata, uno pasa por la central de monitoreo y ve el monitoreo de toda la ciudad. En Tucumán, en Salta, en Tigre, pero bueno, realmente me llamó poderosamente la atención, bueno, y ahí fue una discusión que tuvimos. Pero sobre todo que un concejal tenga que pedir autorización, ¿no? Es como, no sé. Como que el secretario no entiende cuál es la función del secretario o cuál es la función del concejal. Entiendo, no sé si habías tenido vos el inconveniente este o no, con respecto al tema de la terapia intensiva de niños, o alguien me dijo, no, porque alguien quería entrar a la terapia intensiva, y es lógico que ahí haya que pedir autorización, porque ahí estamos hablando de otras cuestiones. Seguro. De hecho, cuando fui a ver la terapia, que no estaba la calefacción, hablé primero con la doctora Brea, le comenté que estaba, que quería pasar a ver lo que ocurría, que de hecho no entré a la terapia, siempre estuve fuera de la terapia, porque me parece que además por una cuestión de educación y de ética, uno tiene que respetar ciertas normas, ¿no? Yo no voy a pretender entrar a un quirófano o entrar a una terapia. Eso es así, pero sí puedo visitar el hospital y recorrerlo, ya sea el de niños o el hospital central, o cualquier edificio, o cualquier cuestión que tenga que ver con lo público, ¿no? Con el Estado, digamos. Me estoy insistiendo en el tema este de poder ir a ver el centro de monitoreo, porque de hecho ayer también Gustavo Ballén nos decía que por decreto, bueno, tiene que cada tres meses presentar un informe de cómo está trabajando el área, presentarse frente a los concejales, y no lo hace, por lo menos no lo ha hecho hasta el momento. Entonces, ¿por qué crees que hay este hermetismo desde el área de... Bueno, realmente toda esta cuestión de esconder la cosa hace que nosotros estemos pensando que hay algo oculto? La verdad es esta, porque si no te dejan ver el centro de monitoreo, no vienen a dar las explicaciones del caso. Nosotros llegamos a presentar este decreto en la última sesión, precisamente porque cuando hacemos los pedidos de informe, no se nos responde a los pedidos de informe. Si el secretario de la Magiora hubiera respondido a nuestros pedidos de informe, nosotros no hubiéramos llegado a presentar este decreto y pedirle que venga el Consejo Deliberante a dar informe. La verdad es esa. Los pedidos de informe no se respondieron. El secretario, por una ordenanza del... La obligación trimestralmente, como bien te lo dijo el Consejo Alvallén, de venir al Consejo Deliberante a darnos explicaciones, cosa que no he hecho nunca. Yo ya hace ocho meses que estoy en este Consejo Deliberante, el día ya va a ser ocho meses, y en realidad nunca vino a dar ningún tipo de explicación, nunca se comunicó con nosotros. Nosotros no tenemos prácticamente ningún tipo de problemas con otros secretarios, que si bien es cierto, por ahí no nos responden los pedidos de informe. Entonces, cuando los llamamos o cuando hablamos nos dicen, nos das un poquito más de tiempo, o ellos mismos, o vienen, suben al Consejo Deliberante, de hecho el secretario de Obras Públicas lo ha hecho permanentemente con nosotros. Entonces me parece que, no sé por qué, este secretario cree que él puede hacer lo que quiere, y él no puede hacer lo que quiere. Tiene que cumplir con su función, en realidad. Darle explicaciones al Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante además tiene que darles explicaciones a la gente también. Nosotros estamos para controlar, más que estamos para legislar, pero también para controlar el Departamento Ejecutivo. Nadie se debe enojar, ni nadie se debe ofender, porque nosotros hagamos este tipo de preguntas. Nilda, ¿cómo recibieron desde el bloque integral un poco las declaraciones públicas de Atilio de la Magyora, el cual decía que estaban sobreactuando, exagerando, también minimizando la situación? Sí, lo que pasa es que a él le conviene minimizar. Y yo le digo que nosotros no sobreactuamos, ni mucho menos, porque no es nuestro estilo, no es el nuestro estilo de trabajo. En el bloque se trabaja seriamente, siempre lo hemos hecho así. Y me parece que es una manera de querer bajar el tono y descalificar también. Yo lo siento así, sinceramente. Yo creo que él tiene que cumplir con el rol que le corresponde, que se ocupe de cumplir con el rol que le corresponde, y nosotros con el que nos corresponde como concejales. Entonces, estas cosas no nos sirven, realmente no nos sirven a nosotros, ni nos sirven a la sociedad. La sociedad espera otra cosa de sus funcionarios. ¿En qué cosas crees que se está fallando desde el área de protección ciudadana? Bueno, primero no dar informes, porque realmente esconder bajo siete llaves todo el funcionamiento de lo que es el monitoreo de la ciudad me parece tremendo. Y también de la mayoría tiene que dar explicaciones de otros tipos de cuestiones. Tiene que dar explicaciones de la fibra óptica, tiene que dar explicaciones por qué no eleva al Consejo Deliberante los convenios, tiene que dar explicaciones al Consejo Deliberante por qué sigue insistiendo con contratos que están observados por el Tribunal de Cuentas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay un contrato de alquiler que está observado por el Tribunal de Cuentas donde el secretario intenta, digamos, hacer la conversión, o digamos, el aumento que tiene que tener el contrato mensualmente a través de un índice que es el sueldo del empleado público. Entonces, en realidad, el Tribunal de Cuentas objeta esto y dice que no es así, que los contratos no deben de ser así, como tampoco deben de ser los convenios que ha hecho y que han deudado al municipio por cinco años, con un dólar de 15 pesos y hoy está 30 y estamos pagando a los ciudadanos de Tandil esto de la fibra óptica, ¿no? Más o menos estas cuestiones que nunca fueron al Consejo Deliberante. Alerta Tandil, un sistema de seguridad que, según tenemos entendido, digamos, el software se realizó afuera, no recuerdo el costo, pero fue un costo bastante importante, pudiendo haberse hecho aquí en Tandil. ¿Tuvieron ustedes algún tipo de respuesta a decir por qué convenía hacerlo afuera y no acá en Tandil? No, absolutamente nunca respondió, absolutamente, no viene al Consejo Deliberante a responder absolutamente nada, ni informa, porque vuelvo a reiterar, tiene obligación a través de ordenanzas de informarnos. Él se ampara con el tema de los contratos y de los convenios en un artículo de la ley orgánica que lo interpreta en realidad como quiere, por eso digo que su interpretación es diferente hasta la del Tribunal de Cuentas y pide a la Asesoría General de Gobierno algún tipo de informe. Para nosotros Asesoría General de Gobierno es alguien más, una opinión más, digamos, porque en realidad quien nos audita y quien audita a los municipios es el Tribunal de Cuentas, no es Asesoría General de Gobierno. No es vinculante lo que determine Asesoría General de Gobierno, lo dice claramente, además en cada informe que nos eleva. Por lo tanto, igual, no quiero por ahí entrar en tanto detalle, sino que lo que le estamos solicitando desde el Consejo Deliberante al secretario de la Majora es que venga al Consejo Deliberante a dar las explicaciones que tiene que dar y que además nosotros como concejales debemos transmitirle a la gente de Tandil. Yo soy una concejal muy comprometida, y ustedes lo saben, y muy comprometida con mi trabajo. Quiero darle respuestas a la gente que con su voto de confianza me puso y me honró ponerme en una banca en el Consejo. Entonces, por lo tanto, le voy a exigir al secretario que venga a dar las explicaciones que tiene que dar. Y espero que además el Departamento Ejecutivo, también a través del Intendente, a través del secretario, de Julio Lichiribetti, que es el jefe de gabinete con quien tenemos una muy buena relación, lo haga recapacitar y que venga al Consejo Deliberante. Nada más que esto le estamos pidiendo. Que cumpla con su función. Y a todo esto orienta el resto de los bloques, el resto de los concejales. ¿Qué postura toman? Bueno, la oposición en su conjunto, cuando yo pido tratamiento sobre tablas de este tema, estaba la posibilidad de ser votado. Obviamente perdimos en la votación, porque somos minoría. La mayoría, que es el bloque, cambiemos, no lo votó. Lo hizo que pasara a comisión. Igualmente nosotros lo hicimos público, porque correspondía que lo hiciéramos público y que supieran cómo era este tema y qué era lo que nos está pasando en el Consejo Deliberante. Seguimos hablando en el próximo bloque. Decinos ahora, si te parece, qué es lo último que les dijo el funcionario, porque creo que estaba preparando un material para poder dar respuesta a lo que ustedes pedían. Esperemos que así sea, lo esperamos. Pero es esto, digamos, que dijo, tengo que preparar todo el material, ¿cómo era esto? No, no, no nos dijo. A nosotros no nos manifestó nada. Creo que a través de un medio de comunicación dijo que estaba preparando material para respondernos. Bueno, yo espero que recapacite, en lugar de bajarle el tono y de denostar y de con esa soberbia que lo caracteriza realmente, la deje de lado y suba al Consejo Deliberante a dar las explicaciones que tiene que dar. ¿Ustedes se lo pidieron o eso es, digamos, un acto de buena voluntad por parte de él? No, no, no. Él tiene la obligación de subir cada tres meses a informar al Consejo Deliberante, como te decía anteriormente. ¿Cuándo es la última vez que fue? No, no fue. ¿Cuándo asumieron ustedes que se presentó? No, pero no vino a dar ningún tipo de explicación, a hablar, más o menos, y a presentar al personal y a presentar a la gente que estaba trabajando con él. Ahora, cada tres meses... Perdón, ¿tiene que subir él o algún funcionario del Ejecutivo? Puede subir él, no, no, puede subir él o dar alguna explicación por escrito, además que nunca la dio. Eso lo pueden verificar ustedes, le pueden preguntar a cualquier concejal de la oposición o del oficialismo que les va a decir que no vino nunca al Consejo Deliberante. Cuestión que tiene que hacer. Yo te quiero preguntar, y dejado para el próximo bloque, y Paula vos también hacía lo mismo, si creen ustedes que hay, a ver, una mala praxis en el sentido de no saber hacer las cosas, o en realidad hay otras cuestiones detrás de todo esto. Porque acá puede haber varias evaluaciones, ¿no?, respecto al tema de protección ciudadana, que es una de las secretarías con más dinero, con más presupuesto para utilizar. Y que ha generado inclusive problemas que no van a salir, obviamente, a los medios, con otras secretarías por el tipo de presupuesto que ellos manejan. Entonces, ¿cómo se maneja ese presupuesto? Acción o misión, bueno, de esto charlaremos en el próximo momento. También quería preguntarle acerca de la charla, estuvo ayer Nilda Fernández en la charla de NACOM, que fue interesante, también hubo unos debates ahí bastante picantes, y respecto de la marcha atrás que hicieron en el consejo respecto de las idas y vueltas de la calle Full y la Ría, que todavía no sé para dónde va. ¿A dónde va Full y la Ría? ¿Cómo estaba? ¿Para dónde va para allá? Después me dijeron, no, va para acá. ¿Cómo estaba? Yo digo, la caña gorda no la tomé todavía, dije yo, en aquel momento. No, no, es que está complicado, te imagino... Nilda, bueno, entre otros temas, después vamos a seguir con otras preguntas que te he hecho, Claudio. Pero, ¿qué pasa con la ida y vuelta de las calles Full y la Ría? Primero se aprobó, después se hizo marcha atrás. Bueno, en realidad, nosotros no estamos preparados los concejales para hacer un diagrama o para preparar una... la circulación de las calles de la ciudad, cómo tenemos que... En realidad... ¿Y por qué lo aprobaron entonces? Bueno, te voy a contar. Esto lo eleva al departamento ejecutivo y lo estudiamos en el Consejo Deliberante. Lo estudiamos y lo cuestionamos también. Cuestionamos este modo de funcionamiento, pero, como se nos decía, que había que darle fluidez al tránsito y demás, lo aprobamos. Llegó un momento que teníamos que aprobarlo porque se pasaba el tiempo y había que hacer algo allí. Bueno, lo aprobamos y realmente aprobamos un mamarracho. Esta es la verdad. El único concejal que lo vio y que no lo aprobó fue Facundo Llano. Estamos mal los 19, dijo alguien. Sí, sí, no, no. Realmente el único que no lo apoyó fue Facundo Llano. Pero bueno, yo lo que creo es que había que darle una solución a este tema. Entonces, es bueno reconocer también que nos equivocamos y yo creo que es una buena señal hacia la sociedad es decir que nos equivocamos. No tenemos por qué hacer otra ordenanza y votar otra ordenanza y estaba ya prácticamente comenzando la construcción del distribuidor que esté allí en el cementerio. Entonces íbamos a generar un caos. Yo vivo en esa zona, paso generalmente por ahí, generalmente no, paso todos los días por ahí y me daba cuenta de lo que había ocurrido y tengo amigos y tengo vecinos que viven en el barrio La Rosa. Y había sido tal el caos cuando votamos esta ordenanza que a la gente que vivía el barrio La Rosa la habíamos dejado encerrada para llegar a Avellaneda y Montiel tenían, o 11 de septiembre, tenían que hacer seis cuadras y para regresar a su casa tenían que hacer 26 porque tenían que ir hasta Avellaneda y Bolívar, doblar por Bolívar a la red y subir. Vamos a aclarar, cuando ustedes estudian esta ordenanza que primero votaron, que sí, ¿qué implicaba? Porque hay gente que no está en tema, no saben nunca para dónde iba a ir Full y la REA. Bueno, en realidad implicaba eso, implicaba el cambio de mano de la REA, el cambio de mano de Full. ¿Hacia dónde? La REA era ascendente, en realidad quienes saben de esto dicen que tiene que ser descendente, no ascendente. Bien, la REA hacia Brasil. Claro, exactamente. Nosotros votamos la REA para arriba. Es más, vos fijate que colocaron un semáforo en la esquina de Bolívar y la REA y está mal colocado el semáforo. El semáforo está mirando para el otro lado. No, realmente fue caótico. Esto fue un error, debo reconocerlo, del Consejo Deliberante por haberlo votado, primero yo quiero reconocer eso, también digo que no estamos preparados para diagramar eso, pero también fue un error de la Secretaría. Estudio, porque ustedes se sentaron a observar. La Secretaría de Obras Públicas, que lo reconoció, por eso digo, el Secretario de Obras Públicas lo reconoció, entonces realmente a mí me desvelaba, porque a mí me llamaron los vecinos y yo tuve reuniones con los vecinos, yo llegué a la mañana del mismo día de la sesión y llegué y le digo a mi Secretario, vamos a sentarnos y vamos a hacer una ordenanza. Entonces, ¿qué hice con esa ordenanza? Dejar en suspenso absolutamente todo, porque no podíamos poner en funcionamiento esa ordenanza y dentro de 120 días, volver a diagramar todo otra vez. Además, ahí iba a haber marchas y contramarchas, se van a cortar las calles, no tenemos semáforos de giro a la izquierda, la entrada al cementerio ahora hay que girar a la izquierda, cuando vas al cementerio hay que girar a la izquierda. Entonces, se iba a producir todo otro caos y íbamos a tener a los vecinos en vilo con todo esto, iba a ser tremendo. En lugar de darle una solución a los vecinos, le íbamos a generar otro problema más. Bueno, de hecho, primó la cordura y en el Consejo Deliberante, debo confesarlo y agradecerlo, porque lo agradecí, no solamente porque yo lo hubiera hecho, sino lo agradecí por todos los vecinos de esa zona, que son muchos, volver a diagramar eso, dejarlo como estaba en realidad ahora, que es mano y contramano, va bien y no hay señalización, además no hay señalización, hay que tener mucho cuidado cuando circulamos. ¿Hay que tener mano y contramano tanto full como la rea? Sí, no, full una parte. Una parte. Una parte, son dos cuadras de full. Y también lo que pedimos desde el bloque integral es la apertura de lobería. Perdón, para poder pasar por atrás del cerrito. Claro. Ahí es mano y contramano para poder pasar. Hay dos cuadras ahí, exacto. Entonces, desde el bloque integral pedimos la apertura de lobería y la apertura de Hernández. Correcto. Abrir lobería y abrir Hernández. Entonces, ahí también le daríamos un sentido de circulación muy importante, donde no vamos a tener problemas también. Es importante del ramal H también, ¿no? Lo que explicaban desde Obras Públicas, que es complicado abrir algunas zonas, ¿por qué? Bueno, yo pregunto algo. Si es complicado abrir calles, ¿por qué desde Obras Públicas se autoriza la construcción de viviendas? ¿No? Es para analizarlo. Sí, claro, por supuesto. Entonces yo digo... Si vas a autorizar construcción de viviendas, sí o sí tiene el derecho, quien fue autorizado, a tener una calle para acceder. Entonces lo que tienen que hacer ahora es ver la posibilidad, estudiar la posibilidad de abrir esas calles. A mí me dicen que hay macizos de piedra, que hay retiros, y yo lo entiendo. Pero también había macizos de piedra hace 30 años, por ejemplo, en Fernández de la Cruz, en La Rea, y se abrieron las calles. Correcto. Entonces esto es lo que hay que ponerse a estudiar y tener la buena voluntad de hacerlo. Además, el Departamento Ejecutivo, más precisamente la Secretaría de Obras Públicas, sabe que esto es necesario. Cuando aparece todo este problema, entonces dijimos, bueno, vamos a pedir la apertura de las calles. Correcto. Nilda Fernández está con nosotros ya para el final y volviendo al tema Protección Ciudadana. ¿Vos qué crees que es lo que ocurre en Protección Ciudadana? Una secretaría con un presupuesto muy alto a partir de la tasa de Protección Ciudadana, en la cual todos pagamos, o la mayoría pagamos, y que, bueno, ni los concejales saben bien cómo y en qué se utiliza el dinero, mucho menos los ciudadanos de a pie. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, no quiero abrir fujos de valor ni pensar mal. Quiero pensar bien. Quiero ser bien pensada. Por eso estoy pidiendo informes. Por eso pido que se nos informe. Nosotros decimos que por ahí cuando se esconden todas estas cosas tiene que haber algo detrás. Pero bueno, yo quiero ser bien pensada. Y quiero que el secretario venga al Consejo Deliberante a dar todas estas explicaciones. Además, no sabemos lo que está haciendo la Secretaría de Protección Ciudadana, porque de hecho creo que ni en la rendición de cuentas que se aprobó recientemente en el Consejo Deliberante en el mes de mayo, surgía que era lo que estaba pasando con el dinero de Protección Ciudadana y lo que se estaba haciendo. Es una de las secretarías que trabaja de una manera tan especial que no sabemos qué hace y qué hace con el dinero ni qué es lo que está haciendo para la ciudadanía de Tandil. No sabemos cómo están funcionando las cámaras. Los concejales, no sabemos cuántas cámaras están funcionando en Tandil. Eso es tremendo. Bueno, mañana va a venir Atilio de la Maggiore acá, se lo vamos a preguntar. Si podés mirar a Tandil Despierta y te vas a enterar. Fantástico. Perdón, fue irónico. No, no, ya lo sé. Fue irónico. Y yo quiero decir algo. Perdón, y además, yo te quiero decir esto y mañana se lo voy a decir a Atilio también. Cuando él nos plantea los números de cámaras que están funcionando y nos dice, no, por ejemplo, la cámara de tal lado está funcionando. Por ahí nos escribe un vecino y nos dice, mentira, esta cámara no anda. Fuimos a pedir tal... Y nos dijeron que no funcionaba. Entonces, por ahí, nos hemos encontrado con esas cuestiones también. Digamos, nosotros no tenemos forma de decirle a Atilio, mirá, eso que nos está diciendo no es correcto o sí es correcto. No tenemos forma de contrastarlo mientras hacemos la nota. Pero nos ha pasado que vecinos nos han dicho después, no, pero Atilio dijo de tal cámara y esa no funciona. Bueno, yo creo que es verdad. No, es verdad porque además me parece que habría que hablar a lo mejor con la justicia también porque en algún momento la justicia ha pedido cámaras de seguridad para dilucidar algún tema. Todo el tiempo lo hace. Y sabemos que no funcionan, que están tapadas por las ramas, obstruidas, que no se ve, que están apuntando para otro lado. Pero, bueno, en realidad estas son las explicaciones que tiene que darnos el funcionario. Nada más. Nosotros no pedimos ni más, ni menos que lo que corresponde. Esta es su función. Por eso creo que él todavía no sabe cuál es la función del concejal y cuál es la función o no quiere saberlo, no se quiere enterar para no dar explicaciones. Espero que venga el Consejo Deliberante a dar las explicaciones que corresponden. Él tiene una obligación de dar este tipo de respuestas. Nilda, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre les agradezco. Al contrario. Nilda Fernández, charlando con nosotros, concejal de Integrar. Dos grados ocho décimas de temperatura. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos. Quintex Express, nuevos dueños en Tandil. Fabricación y comercialización de pinturas y revestimientos plásticos. Un producto para cada necesidad. 40 años de experiencia, industria, hogar y obra. Garantizamos más de 2.000 colores en el acto. Entrega en 24 horas y sin cargo en obra. Quintex Express. Tandil. Tu obra en nuestra obra. Avenida Espora 1070.